¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy queremos ver la ecuación de la elipse. Entonces vamos a empezar por recordar los elementos de la elipse y es que iniciamos con dos focos y definíamos la elipse como el lugar geométrico de los puntos tales que la distancia 1 más la distancia 2, o sea, esta más esta, sumen una constante fija. ¿Cómo llamamos a constante? 2A. Ahora queremos ver más elementos de elipse. Entonces lo primero que hacemos es trazar una recta que pase por ambos focos, ¿sí? A esta recta le vamos a llamar eje focal, ¿sí? Muy bien, pues porque pasa por los focos. Y luego vamos a poner un punto aquí a la mitad entre ambos focos. A este punto le vamos a llamar centro. Centro. Muy bien. Y luego vamos a trazar una perpendicular a nuestro eje focal que pase por el centro, ¿sí? Y obtenemos esta recta de aquí. A esta recta de aquí le llamamos eje conjugado. Muy bien. Ahora vamos con los puntos. Ya trazamos rectas, ahora vamos con los puntos. Entonces ya tenemos el centro. A este punto donde el eje focal y el elipse se encuentran le llamamos vértice, bueno, vértice 1 y vértice 2, al otro punto donde la elipse y la recta se encuentran. Ahora, acá también tenemos otro tipo de vértices, ¿sí? Donde se cruzan quién es la elipse y el eje conjugado. Muy bien. Ahora vamos a ver qué onda con las distancias que están aquí. Primero tenemos la distancia que va del centro a un vértice. Y esta distancia le llamé A. Vamos a fijarnos bien si esta A tiene alguna razón de ser. Y la respuesta va a ser que sí. Vamos a pensar que estamos parados aquí en el vértice 1. Entonces la distancia 1 es la distancia del vértice al primer foco, ¿ok? Entonces esto de aquí es distancia 1. Ahora voy a cambiarlo de color para la distancia 2. Entonces la distancia 2 es la que va de mi punto a el siguiente foco. Muy bien. Entonces esto que marqué con verde es la distancia 2. ¿Qué pasa cuando yo lo asumo? Bueno, lo que voy a hacer ahora es, ya dije que está de aquí hasta acá la distancia 2. Y voy a notar que si yo agarro la distancia 1, está de aquí, y la muevo para acá, pues lo que hice fue completar el eje focal de vértice a vértice, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que esta suma de aquí es 2A. Por lo tanto, la mitad, pues es A, justamente. La distancia que está entre el centro y el vértice en el eje conjugado le vamos a llamar B, ¿ok? Ahora, para calcular la ecuación del elipse debemos tener en cuenta que si queremos que un punto PXY pertenezca al elipse que tenga enfocos en F1 y F2, debe cumplir la siguiente ecuación, que es esto de aquí, la distancia del punto al primer foco más la distancia del punto al segundo foco debe ser 2A, donde A es un número que ya fijamos, ¿ok? La verdad es que calcular la ecuación del elipse pues no es tan fácil como la del círculo. Entonces, para facilitarse las cuentas, vamos a pensar que el elipse tiene sus focos en el eje X y su centro en el origen. Entonces, si el centro está en el origen, aquí nos estamos moviendo una distancia C, entonces esta coordenada sería menos C, 0 y la del siguiente foco sería C, 0, ¿ok? Ya que tenemos las coordenadas de los focos, podemos sustituir en esta ecuación, ¿ok? Entonces, P, aquí está, X, Y, el foco 1, menos C, 0, otra vez la distancia del punto, O sea, X, Y, al segundo foco, C, 0 y esto me debe dar la constante 2A. Para el siguiente paso aplico la definición de distancia entre dos puntos y, bueno, la aplico en ambas distancias, el 2A se queda igual. Ahora voy a pasar este término que está sumando, lo voy a pasar restando, aquí me queda. Ahora voy a elevar ambos lados al cuadrado, de este lado se va la raíz y aquí tengo que hacer el binomio al cuadrado. Entonces, 2A al cuadrado es 4A cuadrada, menos el doble de este por este, me queda esto de aquí, más el cuadrado del último término, ahí está, muy bien. Ahora vamos a desarrollar este cuadrado de aquí. Entonces, es X cuadrada más 2C más C al cuadrado y esta más Y cuadrada, ahí se queda. De este lado tengo el 4A cuadrada, este término se queda tal cual y voy a desarrollar lo que está aquí adentro de los corchetes. Entonces, empiezo con el primer binomio al cuadrado, es X cuadrada menos 2XC más C al cuadrado y esta Y al cuadrada se queda ahí tal cual, Y al cuadrado. Muy bien, ahora elimino términos semejantes y los puse por colores. Entonces, la X cuadrada se va con la X cuadrada, la C cuadrada se va con la C cuadrada, la Y cuadrada se va con la Y cuadrada y este menos 2XC no se va con nadie, pero lo pasamos al otro lado, que se va a sumar con este de aquí, ¿ok? Entonces van a ser 4XC. Muy bien, y de este lado, ¿qué me quedó? 4A cuadrada y este término de aquí, ahí está. Ahora lo que hacemos es dividir entre 4 y por eso los tallé. Muy bien. Entonces, cuando dividimos entre 4 nos queda esta ecuación y ahora lo que hacemos es volver elevar al cuadrado. Entonces, este lado al cuadrado es el primer término al cuadrado más, bueno, menos el doble del producto de ambos, entonces es 2A cuadrada por XC, aquí puse primero la C y la X, más el cuadrado del último término, o sea, A cuarta. Y es igual a... Y de este lado apliqué el cuadrado en cada lado, entonces aquí me queda cuadrada y aquí nada más se nos fue la raíz. Ahora vamos a la siguiente página y bueno, nos habíamos quedado en esta ecuación. Lo que sigue ahora es desarrollar este cuadrado, ¿ok? Entonces, este lado se queda tal cual como estaba, esta A cuadrada sigue estando fuera y nada más, este cuadrado me da X cuadrada menos 2XC más C cuadrado, la Y se queda tal cual. Ahora elimino términos, bueno, distribuyo la A cuadrada con cada elemento de aquí, aquí está. Y voy a eliminar términos semejantes, entonces este menos 2A cuadrada XC está en ambos lados con el mismo signo, entonces se va. Y voy a pasar constantes de un lado y las variables con otro. Entonces esta A cuarta está positiva, va a pasar restando. Esta A cuadrada X cuadrada está positiva, va a pasar negativa. Esta A cuadrada Y cuadrada está positiva, también pasa negativa. A esta no le hice nada, aquí se queda. Y a esta no le hice nada, aquí se queda. Muy bien, ahora noto que estos dos tienen en común que la X cuadrada, entonces le saco la X cuadrada a ambos, lo factorizo, entonces me queda X cuadrada que multiplica C cuadrada menos A cuadrada. Aquí este término lo dejo tal cual como está. Y aquí también noto que tengo un factor A cuadrada en ambos, entonces se lo factorizo, me queda A cuadrada que multiplica C cuadrada, menos A cuadrada. Muy bien, ahora voy a dividir entre este término de acá porque quiero tener un 1 aquí. Entonces cuando divido este término entre A cuadrada por C cuadrada menos A cuadrada, se va este de aquí y me queda nada más la cuadrada. Muy bien, muy bien, menos. Y luego este término lo voy a dividir entre el término de acá. Entonces ya tiene la cuadrada, abajo me va a quedar C cuadrada menos A cuadrada. Y bueno, este número entre sí mismo me da un 1. Muy bien. La ecuación que me quedó es... Bueno, voy hasta aquí. Ahora me gustaría tener un más. Entonces lo que voy a hacer es cambiar de lugar la C con la A, ¿sí? Entonces cambio de lugar la C con la A y ahora sí ya pongo el más. Y bueno, aquí están las cuentitas de cómo las cambio de lugar. Ahora nos cuestionamos, bueno, A cuadrada menos C cuadrada es algo interesante. Pues vamos a ver. Entonces pensamos, esta es A y esta es C y esta es B. Eso es lo que dijimos al inicio del video. Pero notemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y este triángulo más grande es un triángulo isósceles, ¿sí? Del centro de aquí para acá, de la misma distancia que de aquí para acá. Entonces, ¿qué? Esta distancia es la misma que esta. Muy bien. Entonces D1 es igual a D2. Ahora, ¿qué notamos? Bueno, sabemos que D1 más D2 nos tiene que sumar 2A. Lo que obtenemos entonces es que D1 es igual a A, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí le ponemos un letrero que diga A. Ahora lo que voy a hacer es cambiar de color y utilizar el diorama de Pitágoras. Nosotros llamamos ese diorama, ¿verdad? Bueno, yo lo amo con este triángulo que estoy remarcando. ¿Y qué es lo que tengo? Que, bueno, es un triángulo rectángulo. Obviamente tengo que A cuadrada es igual a C cuadrada más B al cuadrado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. ¡Ah, caray! Eso es justo lo que teníamos, ¿no? Entonces, vamos a sustituirlo. Ahora tengo la ecuación que había obtenido. Y en vez de poner A cuadrada menos C cuadrada, pongo B cuadrada. Entonces, aquí por fin ya tenemos la ecuación que deben cumplir los puntos en una elipse que tenga focos en el eje X y centro en el origen, ¿ok? Y, bueno, ¿quién es A? A es la distancia del centro al vértice en el eje focal. Y B es la distancia del centro al vértice en el eje conjugado. Muy bien. Está bonita esta fórmula, ¿cierto? A mí me encanta. Pero, bueno, al parecer a mí todo me gusta. Saludos, chicos. ¡Nos vemos!